Paul Bettany 27 de mayo de 1971, es un actor de cine, televisión y teatro y guionista inglés. Fue candidato al BAFTA al mejor actor de reparto. Es conocido por su participación en películas como Aniksthali, A Beautiful Mind, Master and Commander, The Far Side of the World, Wimbledon, El Código Da Vinci, The Secret Life of Vision Legion y además por su participación como Vision y J.R.V.I.S. en el universo cinematográfico de Marvel. Sus películas más exitosas comercialmente han sido Avengers, Infinity War con más de 2.000 millones, Los Vengadores con 1.500 millones de dólares a nivel mundial, la secuela Avengers, Age of Altran con 1.400 millones, Iron Man 3 con 1.200 millones y El Código Da Vinci con 758 millones de dólares en todo el mundo. Paul Bettany, hijo de Saint-Bettany y Anquetal, nació en el barrio londinense de Sepertsbus, en el seno de una familia de actores de teatro. Creció en la ciudad de Hatfield, en el condado de Hertfordshire, donde su padre daba clases en una escuela. Tiene una hermana mayor llamada Sarah y tuvo un hermano menor llamado Matthew que murió en un accidente a los 8 años, tras caer desde el techo de un edificio. Luego de este suceso, sus padres se divorciaron y él se mudó a vivir solo a Londres, donde fue un músico callejero antes de iniciar sus estudios en el drama Centre London en 1990. Su padre fue el padrino de bautismo de la condesa de Wessex. Inició su carrera interpretando papeles en televisión y teatro, protagonizando distintas obras en la Royal Shakespeare Company. Su debut cinematográfico fue en un pequeño papel en Bent, junto a Clive Oven, y a Nemecke Jenny Yudlow. Comenzó a tener papeles protagonistas en cintas como Gangstar Número 1 y Kiss Kiss en donde coincidió con su gran amigo Stellan Skarsgård, con el que más tarde volvería a trabajar en Dogville, película del director Danes Lars von Traijer, creador del llamado Cine Dogma, y protagonizada por Nicole Kidman. Su primera aparición en un éxito de taquilla fue gracias a Anaik Stahle, junto a Ed Leijer. Después de que la directora de casting Hane Jenkins lo contratara para la película de Ron Howard a Beautiful Mint, protagonizada por Russell Crowe y por la que fue candidato al premio del Sindicato de Actores al Mejor Reparto, volvió a coincidir con Crowe en Master and Commander, película que le valió una candidatura al BAFTA al Mejor Actor de Reparto. Tras el éxito de estas películas, su nombre comenzó a sonar con fuerza cuando protagonizó junto a Kirsten Dunst la comedia Wimbledon, aunque su consagración fue gracias al personaje de Sailes en la famosa película El Código Da Vinci, en la que compartió cartel con Tom Anxiodre y Tatou, trabajando por segunda vez a las órdenes de Ron Howard. La cinta recaudó más de 750 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. Después de este éxito mundial, intervino en papeles secundarios. En 2008 trabajó en Inkeart, protagonizada por Brendan Fraser y Ellen Miran, y ese mismo año participó en la película Iron Man dando voz a la inteligencia artificial de Tony Stark, J-A-R-V-I-S. Luego participó en The Secret Life of Beast y en The Young Victoria, en la cual compartió cartel con Emily Blunt. En 2010 actuó en el largometraje Legión, el cual no tuvo demasiado éxito. Además, ese mismo año volvió como J-A-R-V-I-S. En la superproducción Iron Man 2, el film fue alabado por la prensa cinematográfica. Más tarde llegarían Priest y The Tourist, al lado de Johnny Depp y Angelina Jolie. Luego volvió como J-A-R-V-I-S. Para la película Los Vengadores y para Iron Man 3 Betani volvió a trabajar junto a Johnny Depp en la película de 2014 Transcendence, en la que también participó Morgan Freeman, y en Mordecai, CEO protagonizada por Depp, Gwyneth Paltrow y Ewan M.C. Gregor. En 2015 apareció en la película Legend con Tom Hardy y Emily Browning y en la secuela de Los Vengadores, Avengers, Age of Altran, donde además de dar voz a J-A-R-V-I-S interpreta físicamente al superhéroe Vision. Luego, interpretó a Vision en dos películas más, en Capitán América, Civil War, de 2016, y en Avengers, Infinity War, estrenada en 2018. En 2017 protagonizó la serie de Discovery Channel Manhunt, una bomber, en el papel de Teodore Kaczynski. Durante un tiempo tuvo problemas con las drogas, lo que lo llevó a tener diversos altercados en hoteles y aviones, por los cuales decidió poner fin a su adicción. En A Beautiful Mint conocería a la que actualmente es su esposa, la también actriz Jennifer Connelly, con la que se casó el 1 de enero de 2003 en Escocia, en una ceremonia conformada de su círculo de amigos y familiares más cercanos. Tuvo su primer hijo con Connelly en agosto de ese mismo año, llamado Stelen, en honor a su amigo, el actor Stelen Skarsgård. Además, es el padrastro de Kai, el hijo mayor de Jennifer Connelly, y motivo por el cual viven en Nueva York. El 31 de mayo de 2011 tuvieron su segundo hijo, una niña llamada Agnes Lark. Bethany, que fue criado como católico, es actualmente ateo. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.